En sintonía presenta, esto es FIRA Informativo, FIRA Informativo, el acontecer institucional en solo 5 minutos. Hola, ¿qué tal? FIRA les da la más cordial bienvenida a este espacio FIRA Informativo en su cuadragésima edición, espacio donde les compartiremos información acontecida en los últimos días en nuestra institución. El pasado 19 de octubre, la segunda generación de técnicos en agricultura de conservación, compuesta por 49 profesionistas de todo el país, recibió su certificado al concluir un año de preparación en el curso impulsado por FIRA, el CIMIT, Zagarpa y otras instituciones como parte del proyecto Desarrollo Sustentable con el productor. Asimismo, esta semana ya inició el nuevo curso de técnicos en agricultura de conservación con 36 participantes que se preparan durante un año en las instalaciones del CDT Villadiego, como lo señala el ingeniero Esteban Michel Ramírez, jefe de este centro en Valle de Santiago, Guanajuato. Ahorita están en el segundo módulo, aquí en Villadiego, 36 técnicos de diferentes estados, entre los que les puedo mencionar, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Querétaro y Potosí, que están llevando el segundo módulo que es relacionado con la comunicación o técnicas de comunicación. O sea, la gente que esté en este proceso de capacitación y certificación en la agricultura de conservación tiene que incorporar también algunas técnicas de comunicación al efecto de que pueda transmitir los conocimientos adquiridos en este proceso de certificación. Esto es que sepa organizar días de demostración, que sepa estructurar y dar charlas relacionadas con los temas de agricultura sostenible, que sepa transferir en general las tecnologías de una manera efectiva. Con el objetivo de impulsar la producción de maíz en Tlaxcala, Pira presentó el 12 de octubre los primeros resultados del programa de garantía tecnológica que de manera coordinada con el gobierno del estado, Seguros Proagro, ITAM y CIMIT, la institución implementó en tres municipios del estado y cuyos resultados destacan la derrama de recursos de la institución por más de un millón de pesos en crédito para los agricultores, 500 mil pesos en garantía FEGA y más de 180 mil pesos en asistencia técnica, los cuales se suman a los recursos otorgados por el gobierno del estado y a la inversión de los más de 40 productores que participaron en este programa. Bioener Fira, impulsando el desarrollo sostenible del sector rural. Con el apoyo de Fira y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la empresa por sí con la Granjas Bacerán, ubicada en el estado de Sonora, ha logrado registrar el proyecto denominado Biodigestor El Mezquite en el mercado voluntario de bonos de carbono de California, convirtiéndose así en el primer proyecto impulsado por Fira que ingresa a este programa. En este sentido, la titular de la agencia Fira en Navojoa, Sonora, Gabriela Vargas Pérez, destacó lo siguiente. Este proyecto se basa en la venta de bonos de carbono. Esta empresa es una granja que pertenece al grupo Bacerán. Este grupo tiene en esta granja, en este sitio, 8 mil animales, los cuales producen diariamente un promedio de 12 toneladas de excretas, las cuales se colectan en un biodigestor para producir biogás, reduciendo con ello la emisión de metano, el cual es el segundo gas que contribuye al efecto invernadero. Mediante la inscripción de esta empresa a lo que es el mercado de California, se piensa emitir y vender bonos de carbono, los cuales tienen un valor cercano a los 10 dólares, obteniendo con ello ingresos adicionales a la actividad primaria. Ayúdanos a mejorar nuestro ambiente laboral. Participa del 29 de octubre al 9 de noviembre en la encuesta de Clima Laboral 2012 que The Great Place to Work Institute te hará llegar a través de tu correo electrónico. Tus respuestas serán analizadas por este mismo instituto y así apoyarás a identificar nuestras fortalezas y oportunidades de mejora. A partir del pasado 20 de octubre, se encuentra abierta la sala Las Finanzas en la Sociedad del Museo Interactivo de Economía, la cual por primera vez cuenta con la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se suma al trabajo de exposición realizado por el Banco de México. De esta manera, con los mayores avances tecnológicos, esta sala, cuya entrada no tiene ningún costo adicional a la del museo, ofrece al público una serie de divertidas experiencias interactivas que facilitan la compresión de las finanzas desde tres perspectivas. Por un lado, las finanzas personales, explicando temas como el valor del ahorro o de un patrimonio. Las finanzas públicas, explicando cómo se generan los ingresos del gobierno, entre otros temas. Y por último, cuáles son las funciones de un banco central. Esta sala, sin duda, es una oportunidad más de compartir y aprender con la familia la importancia de la educación financiera. Si desean más información al respecto, pueden consultar la página www.mide.org.mx Informe sectorial Información especializada generada por FIRA para la toma de decisiones Hola, les saludo con gusto. Les habla Gerardo Ochoa, subdirector de evaluación sectorial y en esta ocasión abordaremos el tema del cultivo de la papa en México. La papa en México ocupa el quinto lugar en la dieta del mexicano después del maíz, frijol, trigo y arroz, con un consumo per cápita de 16.2 kilogramos. En el año agrícola 2011 se sembraron 54.500 hectáreas que arrojaron una producción de 1.43 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 26.2 toneladas por hectárea volumen suficiente para atender la demanda del mercado en fresco nacional. Este tubérculo se cultiva en los ciclos de primavera-verano como de otoño-invierno bajo condiciones de temporal y de riego prácticamente desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los 2.400 metros. Las principales entidades productoras son Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Estado de México que representan el 61% de la producción. Para concluir, agradezco mucho su atención y los invito a que consulten esta y otra información sobre agronegocios en el periódico del Economista. Hasta aquí la información. Nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana y esperamos contar con su atención el próximo lunes. Vida Informativo es una producción de la Subdirección de Comunicación Institucional. Voces Luis Manuel Pacheco, Cecilia Arista y Yunuen Velazquez. Agradecemos tu opinión y comentarios al correo sci.gov.mx FIRA, más que un buen crédito.